La gente llama más gente ¿Has escuchado esto alguna vez? ¿Y qué tal? Te subiste al carro ganador, ¿no? Estas son dos diferentes expresiones que nos refieren a lo mismo Al efecto de arrastre o también llamado el efecto bandwagon Un comportamiento extraño que tenemos todos los humanos Y que nos hace más sencillo elegir lo que elige la mayoría O al menos que nos da más confianza al hacerlo Así que si quieres saber por qué ocurre esto Y por qué es más natural de lo que piensas Y por qué un millón de personas sí pueden equivocarse Entonces prepárate un café y ponte cómodo Porque esto va a estar muy interesante A fines del siglo XIX El sociólogo Emil Turheim Uno de los padres de la sociología académica Propone el término conciencia colectiva Para referirse con él a un fenómeno Que se da necesariamente en la vida en sociedad Y es que ocurre que las personas no nos comportamos Ni pensamos de la misma manera en nuestro entorno personal o íntimo Como si lo hacemos dentro de una sociedad Por poner un ejemplo Tú en tu entorno Sí, tú Eres un ser humano que tiene ciertas particularidades Tienes problemas Tienes aficiones Tienes preferencias Y sin embargo al entrar en contacto con la sociedad Muchas de estas peculiaridades suelen variar Y esto va desde la forma en la que vistes Hasta las palabras que usas para expresarte O el auto que escoges Si es que escoges un auto para movilizarte Porque si de pronto vas al trabajo y monopatín Pues ¿Qué dirán de ti? Pues bien Ese ¿Qué dirán de ti? Según la sociología Es la voz de la conciencia colectiva La cual se diferencia de la conciencia individual Primero porque es más instintiva que el pensamiento individual Y segundo porque atiende a la conservación de la especie El pensamiento individual, digamos Es un invento relativamente nuevo en la historia de la humanidad Nos ha permitido diversificarnos Buscar puntos de vista diferentes Especializarnos en distintas técnicas O hallar diferentes soluciones a problemas cotidianos Pero antes que esto Hay algo interior que compartimos con otras especies animales Que puedes hallarlo en tu instinto de manada Pero que Durkheim llamaba Y creo yo más acertadamente Conciencia colectiva La cual suele primar siempre sobre el pensamiento individual Y funciona más o menos así Mira, aquí en mi casa me gustaría ir en pelotas Porque creo que me siento más cómoda así Ese sería mi pensamiento individual Sin embargo Si es que yo quiero salir a la calle Creo que tengo que ponerme algo de ropa Esa sería la conciencia colectiva Y ni siquiera me puedo poner cualquier tipo de ropa Porque no puedo salir en turbán Si no vivo en el medio o lejano oriente Si la conciencia colectiva dicta Que tengo que irme con BBD o con bermuda Entonces tengo que ponerme un BBD y un bermuda Por más de que yo creo que lo mejor sería ir calato Como decimos aquí en Perú Entonces decimos que esta conciencia colectiva Que de todas maneras es cuestionable y variable Termina por jalarnos más Es bien difícil de resistir Y además se manifiesta en varias decisiones Según Durkheim se manifiesta además De una forma casi mágica Casi involuntaria Como si cada individuo fuésemos una neurona Dentro de un sistema nervioso Como si fuésemos una hormiga en un hormiguero ¿No has visto tú cómo funcionan las hormigas? Yo no sé exactamente cómo lo hacen Pero se dan cuenta que por ejemplo en la mesa del comedor Se han caído algunos granos de azúcar Y caminan proporcionalmente a nosotros Kilómetros y kilómetros hasta llegar ahí Y si sienten peligro Todas se comunican y regresan exactamente Por el mismo camino imaginario que construyeron Pues bueno, según Durkheim y los sociólogos posteriores La sociedad humana funciona en el fondo De una manera similar Solo que nuestro pensamiento individual Nos hace creer que hay más complejidad Bueno, hay que tener en cuenta esto Porque aunque es una teoría un poco debatida por otros intelectuales Por ejemplo, Sigmund Freud no estaba de acuerdo con esto Al menos aplicado para todo Pero que aún así nos llevan a explicar fenómenos Como el que voy a describir ahora mismo Este es un caso real Y ocurrió en mi país hace más de 15 años Por aquel entonces había un equipo de fútbol pequeño Llamado Cienciano del Cusco Digo que es pequeño porque ahora mismo No participa ni siquiera de la primera división en mi país Y este equipo pequeño Se las ingenió de alguna forma Para clasificar a un campeonato Que se llamaba la Copa Sudamericana A la Copa Sudamericana no iban los campeones Ni los subcampeones de cada torneo local Sino los que quedaban en tercer o cuarto lugar Lo que quiere decir que no había mucha expectativa Por este equipo Hasta que casi sin darnos cuenta Cienciano fue ganando a todos sus rivales Y llegó hasta la final del campeonato A jugar contra el River Plate de Argentina Entre lo que muchos calificaron Como la lucha entre David y Goliat Considerando que Cienciano Pues era un equipo de provincia Que tenía un estadio tan pequeñito Que ni siquiera había sido certificado por la FIFA Para poder jugar la final Y River Plate por su parte Que lo apodan los millonarios Pues no solamente es uno de los clubes más grandes de Argentina Sino que también uno de los clubes más grandes del mundo Me atrevería a decir Pero aquí ocurrió un fenómeno Y yo creo que eso tiene que ver mucho Con los modestos logros del fútbol peruano Y era que nunca Ningún otro club de este país Había llegado a una final internacional O más bien a ganar una final internacional Entonces de pronto Mucha gente se volvió hincha de Cienciano Y no se sabe si no se cierta cuántos fueron Porque en realidad el ser hincha de un equipo Es una postura relativa Pero se estima que después de la final Que Cienciano la ganó Más del 33% de aficionados peruanos Eran fanáticos del Cienciano del Cusco De hecho competía por arrancarle el primer lugar Al club más popular de aquel entonces Pero bueno La cuestión es que el Cienciano del Cusco Estaba atravesando un gran momento De hecho Al año siguiente peleó Y ganó la recopa internacional Frente a Boca Juniors Sin embargo Los años que le siguieron No fueron tan buenos No solamente no estaba peleando Ya los primeros lugares Del torneo local Sino que después Ya estaba peleando Por no irse a la baja Y luego finalmente Desapareció Entonces Después de todos estos sucesos Tú te preguntarás ¿Dónde quedó la hinchada De este equipo? ¿Por qué lo apoyaban tanto En las buenas Y en las malas Nada de nada? Algunos dicen Y con razón Pues porque a la gente Le gusta subirse al carro ganador Y subirse al carro ganador Es un fenómeno irracional Un fenómeno del tipo emotivo El cual da su explicación Por una parte En la conciencia colectiva Porque nos hace sentir bien El estar en manada Y por otro lado En lo que se ha denominado El efecto bandwagon O el efecto de arrastre Que es el que nos mueve A sentirnos siempre ganadores Y esto Tiene aplicaciones Y en todo Bandwagon Es un término Que proviene del idioma inglés Y hace referencia Al carro de la banda Por lo general Esta palabra Designaba a un vehículo A menudo tirado por caballos En los que se montaba A un grupo musical Para llamar la atención De la gente en las calles Y así promocionara espectáculos Como un circo Un evento social Un desfile Etc Sin embargo Este medio empezó a tener Un uso político En la segunda mitad Del siglo XIX En los Estados Unidos Cuando un conocido payaso Llamado Dan Rice Fue contratado por un político Para promocionar su campaña Sí Sé que de acuerdo A los usos de nuestra época La figura del payaso Puede estar un poquito Venida a menos Pero en ese tiempo Hay que considerar Que un payaso Era básicamente Una celebridad De esa manera A este señor Dan Rice Se le ocurrió Utilizar este bandwagon Para llamar la atención Para la campaña política Y fue tan exitoso Y fue tan copiado Tiempo después Que ya para el año 1900 El uso de las bandas En carros Estaba estandarizado Es como lo que pasa Ahora en las campañas políticas Por ejemplo Viene el payaso de turno Y hace un bailecito Llama la atención Y como esto funciona En las siguientes campañas Lo replican los competidores Y luego Todo el mundo Está bailando reggaetón Y esto lo vemos A cada rato Sistemáticamente Los programas de farándula Construyen imágenes De héroes y villanos A partir de personas comunes Y corrientes Que por casualidad Trabajan en medios Del espectáculo Pero basta que se popularice Que por ejemplo Pedrito Pérez Es infiel Y por tanto es malo Para que medio país Sature las redes sociales Con ataques personales Y directos Hacia Pedrito Pérez ¿Por qué atacar a Pedrito Pérez? Uno se pregunta ¿Acaso Pedrito Ha hecho algo malo por ti? ¿Acaso te afecta a ti Que esté con Adelaida Martínez Y no con Valeria María? No Y muy pocas personas Se ponen a pensar en eso Porque como está tan de moda Atacar a Pedrito El hecho de escribirle algo feo Te va a dar un like Y así es como la gente Se deja arrastrar por la marea Así es como la gente Se deja doblegar Su percepción de los hechos ¿Quieres saber cuánto se puede Distroccionar tu percepción Por la opinión de otras personas? En el año 1951 El psicólogo Salomon Ash Hizo un estudio Conocido posteriormente Como el experimento de Ash En este experimento Se reunía a un grupo de estudiantes Que eran cómplices del investigador Este grupo de estudiantes Tenía una misión muy clara Y era la de confundir A un voluntario Sin que él sepa Las intenciones del resto El voluntario creía Que existía A una especie de prueba De visión En la que se le pedía Que comparara La longitud de algunas líneas Conseguiremos Que la comparación De estas líneas Era relativamente sencilla Y por estadísticas Cada voluntario Podía equivocarse El 1% de las veces Sin embargo Cuando el voluntario Tenía que enfrentarse Al consenso De los cómplices Del experimento Que deliberadamente Escogían respuestas equivocadas El margen de equivocación Del participante Se ampliaba Hasta el 36.8% De las veces Las implicancias Del efecto Van Wagen Suelen ser empleadas Mucho en la política Y me lo puedes decir tú Porque seguramente Que en tu país Siempre hay problemas En las campañas electorales Con las encuestadoras Que terminan siendo manipuladas Por los grupos más poderosos Entonces tú Al ver ese tipo de noticias Te puedes preguntar ¿Por qué lo harían? O sea Manipular proyecciones de voto No debería ser que se traduzca esto En votos efectivos Pero el caso es que sí Porque mucha gente Deposita su confianza ahí Ve que Si mucha gente Va a votar por un candidato Entonces este candidato No debería ser tan malo Y mejor aún Si es que va a ganar O sea Es como que la gente Busca informarse Por qué candidato Va a votar la mayoría Para también votar Por ese mismo candidato En fin No quiero atenderme mucho En poner casos de política Porque más bien Preferiría ponerles Un ejemplo personal Porque de alguna forma Esto también es un canal personal ¿No? Resulta que esto Tiene que ver Con las microfinanzas Y es que yo antes de ser youtuber Tenía una editorial Con unos amigos Este editorial se llamaba Karamanduka Editores Por si acaso Alguien quiere buscarla por Facebook Entonces nosotros participábamos Vendiendo libros en ferias Y eventos Y en estos lugares Nosotros sabíamos Muy bien Que si no hacíamos nada A nuestro stand No entraban ni las moscas Pero bastaba que entrara Una persona Para que entren también Tres o cuatro más Así que nosotros Hacíamos lo imposible Para que entre la primera Aunque no nos comprase nada Aunque tuviésemos Que darle algo incluso Porque muchas veces Ofrecíamos bocaditos O un café O llamábamos a un amigo En algunas ocasiones Para que finja ser un cliente Pero la cuestión Es que bastaba Con que entrara solamente Una persona Una persona que rompiera el hielo Para que poco a poco Nuestro stand se llene Y era verdad Fue una técnica Muy efectiva de negocios Porque la gente Llama a más gente Te pongo otro caso Vas por un barrio desconocido Y tienes hambre Y de pronto te encuentras Dos restaurantes Uno al lado del otro No conoces nada De estos restaurantes Pero uno está lleno Y el otro está vacío ¿Cuál crees que es mejor? Y esto lamentablemente También tiene aplicaciones En la medicina Donde terapias Virtualmente desacreditadas Como la homeopatía Pues tienen una resurrección Imprevisible en estos tiempos Porque precisamente Mucha gente apuesta por ella Fenómenos también Como el terraplanismo Que antes era tan insospechado Como la vuelta al mundo En globo Pues ahora a cada vez Más gente le llama A pesar de que no hay Nada racional en ello Yo creo que las personas Más racionales Tienden al individualismo A ser más introspectivas Por tanto también Tienden a escapar Del efecto de arrastre No les gustan Las manifestaciones populares Por ejemplo No les gusta la música Que todo el mundo escucha Las películas Que todo el mundo ve Que todo el mundo alaba No les gusta ver Deportes en televisión Y en cambio Las personas más emotivas Tienden a la sociedad Y a catar sus reglas Porque se sienten cómodos Y felices haciéndolo Y en este segundo caso Yo creo que no hay Nada de malo por sí solo Siempre y cuando No se aplique el perfil emotivo A decisiones Que son necesariamente racionales Como por ejemplo A elegir un político Para un cargo público Donde votar con el corazón Y subirse al cargo ganador Pueden traer más consecuencias Desastrosas No solamente para ellos Sino para toda la sociedad Si este video te gustó Y quieres venir por más Te invito a suscribirte A mi canal O a seguirme por las redes sociales Por Facebook Twitter E Instagram De momento Se despide Tito Mío José Y nos vemos En una próxima oportunidad Per aspera Atastra Chao Chau 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 Chau